Ven, Espíritu Divino, ven y desciende sobre mí. Sopla la fuerza de lo alto en mis flaquezas. Ven a ordenar mis pasos en el camino que Dios pensó para mí. Ven, conquista mi voluntad y ríndela al querer de Dios. Sella en mí la certeza de que todas mis circunstancias reposan en Dios. Pronuncia mi nombre y prepárame para un encuentro profundo con el Señor. Hazme más parecido a Jesús para caminar en fe y caridad, en la libertad de los hijos de Dios. Hazme capaz de vendar sus heridas como tú vendaste las mías. Ven, te necesito. Amén. 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 Amén.